Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Todo bien? Eso, excelente. ¿Cómo están? Bien, súper bien también. Qué bien. Eso. Vamos a esperar un par de minutos, uno, dos minutos más para que terminen de llegar los otros compañeros. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se dice el vendedor? Y a la gran pucha y cabrón. Hey. Ponganmigo ahí, señores. Hola, hola. Hola. Hola, profe. ¿Me escuchas? Sí, sí, lo oigo perfectamente. Ok. Jorge Regalado, le saluda. Sí, señor. Yo ingresé un poco. Las primeras dos clases no estuve. Ajá. Este, entonces tengo unas pequeñas dudas. A mí me habían comentado que la clase quedaba grabada, pero no sé realmente a dónde es que la puedo. No, no he encontrado cómo poder acceder a ella. ¿En YouTube? Ajá. Sí, ahí está. Y, pero YouTube, ¿qué tengo que, cómo, en la, en inglés corporativo? Es que me he metido, fíjese, y no lo he encontrado. No sé si lo estoy haciendo mal, realmente. Ahí sí no le puedo decir, mire, pero está en YouTube y debería buscar, sí, inglés corporativo para que le da el, el, el acceso. A mí me sale, bueno, ya por default me sale, ¿verdad? Para poder subir los, para subir los, los, las, las clases. Ajá, y cuando usted dice que las presentaciones las va a compartir, ¿es que lo va a subir a YouTube? No, 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 no. Lo que subo a YouTube son las grabaciones que por default, porque esta, esta, clases, todas están siendo grabadas. Ajá. Grabadas desde el primer momento en que inician hasta que terminan. Y los contenidos, o sea, las presentaciones esas están subidas en, en el grupo de chat. ¿De acuerdo? De la plataforma. No, en el grupo de chat de WhatsApp. Ah, es que yo no estoy ingresado en el grupo, entonces. Bueno, eso lo generaron al inicio. Lo generaron al inicio. Porque no estoy en ningún grupo, por eso es que andaba algo perdido realmente con, con, con. Ok, entonces yo voy a hablar con quien me, con, con, a quien yo le envié la información. Correcto. Y ellos tendrían que agregarme, ¿verdad? Exactamente, ahí lo van a agregar y van a hacer otras, todo lo pertinente para que usted pueda tener acceso a, a, a la plataforma de YouTube. Aunque ahí cualquiera puede, entiendo yo que cualquiera puede, puede, puede ver, pues, ya. Ajá, sí, a mí me compartieron el link, pero realmente no he encontrado ninguna clase. Entonces voy a, sí le escribí a un muchacho que era el que me llevaba el seguimiento, pero no, no me contestaba hasta el día de hoy, ya pasaron dos días. Sí, ok, eh, eh, por favor, póngase de acuerdo con él, porque estas son cuestiones que, que nos toman tiempo para la clase y que las debe de, 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 o sea, yo lo voy a orientar también, pero ya no quisiera que alargáramos la, la, la plática sobre esto, porque tiene que coordinarlo con, y gestionarlo con ellos. ¿De acuerdo? Ok, perfecto, gracias. Disculpe, no, no hay problema, sí. Sí, ahorita voy a, 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 abrir las presentaciones. Perfecto, vamos a ver ahora, regreso, y voy a compartir pantalla con ustedes. ¿Ya la ven? Me dice, por favor, sí, a la amiga. Hola, jóvenes. Hola, Lick, sí, sí se mira, todo bien. Ok, perfecto. Vámonos entonces. Esto es la presentación que ayer, ayer noche comenzamos. Voy a ir, eh, más abajo. Vamos a ver. No, ahí está. Ok. Porque es importante el, el email marketing, algunas principales ventajas de los canales de, del, eh, canal de marketing. Eh, algunas de las desventajas. Aquí dejé una diapositiva en blanco para que me interesa que discutamos sobre algunos aspectos de las desventajas que pueda tener, eh, el email marketing. Ah, dejamos algunas ahí pendientes, pero, pero, sí, 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 quiero que ustedes me den algunas desventajas, aparte de estas que pueda, que puedan ustedes, eh, identificar. Si no, nos vamos a pasar para poder abarcar el resto del contenido. Necesitamos una base de clientes. Quienes autorizaron recibir nuestros mensajes. Esto es bien importante, inclusive para tomar la decisión de cuál plataforma. Adelante, David. Le escucho, René. Adelante. Sí, creo que una de las desventajas puede ser de que se debe de, además de tener la base de datos de los clientes o del target, hay que saber destinar muy bien la información que se les va a compartir. En el sentido de que no se puede darles el mismo contenido a todos, los de la base de datos, porque muchas veces tienen intereses diferentes. O sea, el segmento es completamente distinto, ¿verdad? Se puede tener una base de datos amplia de un X servicio, por decirlo así. Por poner un ejemplo, empresas repuestos, por decirlo así. Exacto. Pueden tener una campaña de email marketing, perdón, pero no todos los clientes son iguales y no todos tienen el mismo poder adquisitivo. Entonces, por ende, se debe de una desventaja, perdón, que siento que puede haber, es que no todos como que le prestan atención al contenido que muchas veces se les comparte. Exacto, exacto. Fíjese que esta desventaja la podemos, adelante, Walter, adelante. Yo siento que en este caso, así como dice el compañero, yo siento que aquí las empresas se limitan a los clientes que tienen o consumen en cada una de las empresas. Un ejemplo, los bancos tienen sus propios clientes, por decirlo así, o un ejemplo, lo que decía el compañero. Imagínese, yo soy cliente de empresas repuestos, por decirlo así. Entonces, ellos le van a mandar la base nada más a los que tienen de clientes de empresas repuestos, nada más. O sea, su target ya está como medido. Ellos están a la espera de que estos consumidores reciban sus emails y tal vez estos le pasen información a otros nuevos clientes sobre alguna promoción X, ¿verdad? De repente ponen los amortiguadores al 2x1, ejemplo. Exacto. Exacto, exacto. Entonces, siento que el target es bien reducido. Ellos trabajan con los mismos clientes, a menos de que estos tienen más clientes, nada más. Gracias, Lee. Fantástico. Fíjese que a ese punto precisamente iba, que esto en realidad representa una desventaja que la podemos convertir en una ventaja, o que debemos. Más bien no es que podemos convertirla, sino que debemos de convertirla en una ventaja. Ok, ciertamente, pero esa desventaja solamente se refiere a cuando una empresa o un negocio, digámoslo de esa manera, porque una empresa es un negocio. Vamos a tomar ese término como empresa general. No importa el tamaño, ni el sector económico donde se encuentra, el rubro, nada. Pero cuando un negocio toma una estrategia de marketing digital a través del email marketing, en algunas ocasiones compran una base de datos. Y cuando compran la base de datos, entonces sucede lo que ustedes ampliamente han comentado y tienen razón. Pero cuando la base de datos ha sido generada por la propia empresa, entonces todos sus clientes y sus leads o sus prospectos a clientes, activos o inactivos, frecuentes o no frecuentes, o lo que sea, tienen el mismo, digamos, perfil. O sea, su target es bien amplio. O sea, la venta de repuestos, retomando el ejemplo suyo, va para todo el mundo que tiene automóvil. Sí me estoy dando a comprender. O sea, de que ahí sí está enfocado. Y por eso es importante generar lo que hace varias clases atrás. Ya voy, Alberto. Les dije de la inteligencia comercial. La inteligencia comercial se genera a partir del mercadeo interno y de ventas específicamente internos. Entonces, todos sus correos electrónicos van dirigidos al target que ustedes atienden. Ya, ahora bien, tomando en consideración de que existen varios tipos de marketing, de e-mails, ¿sí? Entonces, hay uno que es para captar nuevos clientes. En ese caso, sí es como un escopetazo. Y luego hay rendimientos, hay métricas que me indican qué tantos clics hubo. O hablan de un rate open. O sea, qué tantas personas. Por ejemplo, si mandamos mil, ¿cuánto es la tasa de apertura de esos mil? ¿Y cuántos clics? Clic son las veces que mira la publicidad o el mensaje que estamos enviando. ¿De acuerdo? Adelante, Alberto. Dele, José Alberto. Hola, Eli. Buenas noches. Mi duda es, ¿qué tan factible es para una empresa que inicia a hacer una campaña de e-mail marketing? Pues, si la limitante sería la base de datos, creo que una empresa que inicia y obviamente no tiene una base de datos, una base de clientes, sería como que no muy conveniente apostarle a una campaña de e-mail marketing. ¿Qué dicen los demás compañeros? Respondámosle a José Alberto antes de que yo interfiera. O intervenga. Yo creo una cosa que va a depender, una, del producto. Y dos, no es necesario gastar tanto presupuesto, se puede gastar un presupuesto pequeño, independientemente de qué tipo de campaña sea y cuántos días sea. Un ejemplo, un ejemplo de Facebook, que cobra un dólar al día, puede hacerlo por siete días y en siete días puede recolectar unos 70 prospectos, aunque se haga viral en mil o dos mil visibilizaciones. A ver, pero la pregunta de nuestro compañero es, ¿cuál es la factibilidad o si es factible a una empresa que nace tomar o echar mano de una herramienta de marketing digital a través del e-mail marketing? Si no tiene clientes. Entonces, está muy bien la pregunta. Porque, y si yo invierto, aunque fueran 50 centavos, si me cobran 50 centavos, por ejemplo, y me mandan 10 mil, 10 mil correos electrónicos, una plataforma de estas que ya vamos a ver, está hablando de 5 mil dólares y no los tiene para eso, y será pólvora en sope, como decimos vulgarmente. Entonces, dependiendo de cuál es el enfoque que yo tengo y de, como ustedes dicen, el target o el producto, yo puedo también hacer un, pero hacer una inversión en una compra de una base de datos también es inversión. Entonces, para mí, considero que primero lo que debe de hacer es caminar un poquito ese camino y empezar a tener la mayor cantidad de contactos directos. Entonces, aquí, más adelante vamos a ver que una de las ventajas de tener una plataforma digital de e-mail marketing, ahorra tiempo, pero en este caso tenemos que irnos, como decimos, a patas, o sea, empezar de uno en uno, pero yo recomiendo, yo personalmente recomiendo mejor una campaña masiva de llegar a los segmentos que podemos identificar en las siguientes clases, vamos a ver el buyer persona. Entonces, pero cuando ya hemos logrado identificar el perfil o el buyer persona, hemos logrado identificar el cliente ideal, entonces nosotros podemos montar, yo diría, una campaña más de paga, podría ser, ¿verdad? Porque no tenemos todavía, por ejemplo, orgánicamente un crecimiento tan bueno. Entonces, yo recomiendo mejor empezar a caminar en post o en pro de obtener la mayor cantidad de clientes y luego con ellos empezar a mandarles información, ¿verdad? Yo no invertiría en una campaña de e-mail marketing a menos que yo tuviera una base de datos y, ojo, si yo consiguiera una base de datos de un producto que es mi competencia. Por ejemplo, si yo voy a tener pollo frito, sería don pollo, sería pollo campestre, pollo campero, este, el pollo rostizado, ahí sí, y si yo tuviera una base de datos, entonces yo podría, yo podría básicamente enviarles cuáles son a esta base de datos que consumen pollos y que ya están clasificados, ¿ya?, yo les podría enviar publicidad mía para captarlos y que se vengan conmigo. Y esa publicidad debería estar enfocada en qué es lo que yo le ofrezco, que después lo vamos a ver también, mi propuesta de valor, qué es lo que me hace a mí diferente para que mi cliente se decida por mí y que deje al otro, o que no se decida por el otro en el momento que tome la decisión de ir a comer pollo, ¿ya?, pero eso pasa también, por ejemplo, yo mandaría esa información solo a mi sector, porque, por ejemplo, pollo campestre, pollo real, que es el que les dije, y el pollo campero tienen cantidad de puntos de venta, ¿no?, entonces no podríamos competir con él, pero si yo tengo una base de datos, yo me enfocaría, lo filtraría y vería cuáles son los que está, la base de datos filtrada que está dentro del área geográfica que yo puedo atender, porque entonces gastaría también esfuerzo, tiempo y todo lo demás en mandar a San Miguel cuando sé que de San Miguel no van a venir a comer aquí a Santa Tecla o a Soyapango, ¿verdad?, a menos que yo tuviera una supertienda en el Boulevard del Ejército, por ahí por Plaza Mundo o que la tuviera en Plaza Mundo, entonces puedo hacer esfuerzos publicitarios digitales allá en San Miguel para que cuando vengan, déjale ya la recordación, el efecto de recordación de que para cuando vengan, pasen por Plaza Mundo a comer en pollo tilinte, por ejemplo, se me ocurre, entonces es así, por eso es importante que ustedes pongan mucha atención y lean esto, porque esta es una de las herramientas principales que definen, digamos, el rumbo, definen mucho el éxito de un negocio, ¿verdad?, de un negocio, entonces sí es importante, y la pregunta ya para cerrarla, yo no invertiría a menos que tuviera una base de datos que me la he conseguido de clientes actuales que consumen el mismo producto que yo estoy vendiendo, ¿de acuerdo?, ni siquiera un producto, tal vez un producto complementario, lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿verdad?, son las ventas cross-sales se llaman, ¿verdad?, la venta cruzada, ¿verdad?, o complementario, entonces por ahí quizá, pero como digo, yo aquí les estoy dando las bases para que ustedes tengan plena conciencia o que lean y que vayan comprendiendo cuándo, muy buena la pregunta por cierto, cuándo hacerlo o cuándo no hacerlo o de qué manera hacerlo, ¿verdad?, que es una herramienta que funciona 100%, pero yo al inicio, cuando estoy comenzando, primero voy a cuentearme a los clientes, voy a enamorar a los clientes que están cerca de mí y a los que yo puedo llegar, y ojo, una de las desventajas, que no lo dicen aquí, pero eso por experiencia propia se los digo, porque he formado, antes de que existiera el marketing, o sea, esto, la internet, yo, bueno, los padres del, de esto podríamos decir, son los, y de los call centers también, era, era los, se me olvidó ahorita, un vacío mental, telemarketing, así se llamaba, telemarketing, teníamos un montón de gente llamando por teléfono, les dábamos los datos, si no tenían los datos, agarraban las guías telefónicas que existían, de antel, y ahí empezábamos a ver, y le llamaba, y hay técnicas inclusive hasta para llamar por teléfono, y aquí les puedo decir una, por ejemplo, lo primero que hacen todos los call centers, y yo siempre asesoro unas empresas, y les digo que cambien eso, y dicen, tengo el gusto con don Héctor Aguilar, eso no es, hay tres simples pasos sencillos, que se los voy a decir en este momento, porque van a ser muy útiles para, para lo que ustedes están haciendo, hay tres pasos bien claros, uno es el saludo, buenas tardes, buenas noches, buen día, lo que sea, ¿verdad? Después del saludo, la identificación, son tres pasos grandes, casi cuatro, uno es el saludo, ese es imperdible, ¿verdad? Entonces, el otro es la identificación, la identificación de qué, mía como persona, o de la empresa que represento, ¿de acuerdo? Esa es, y la otra es, la tercera es, la razón de la llamada, y esto puede aplicarse a, también a la email marketing, pero suponiendo que estamos en telemarketing, y es una llamada, muy buenos días, soy Héctor Aguilar, el segundo paso, el primero es el saludo, el segundo paso, ¿verdad? Y no tiene que ser en esa orden, porque yo puedo decir, muy buenos días, les saludo de, de, de inglés corporativo, de inglés corporativo, ya estoy identificando de dónde le estoy llamando, soy fulano de tal, Héctor Aguilar, y la razón de mi llamada es porque, bla, bla, y empiezo, son tres pasos clásicos, que ustedes, solo los memorizan, y ya estuvo, ya, no, tengo el gusto con don Héctor Aguilar, y antes que no estábamos con este, en este momento seguro, que con una llamada, nos podrían extorsionar, y me decían, tengo el gusto con, y quien habla, pues, o sea, primero me identifico, quien soy yo, soy Héctor Aguilar, ya le dije al, al que está en la otra punta, verdad, como dice, eh, alguien ahí a Niceto, y ahí le digo, yo le llamo, le digo mi nombre, le digo por qué le llamo, o de, o representando a quién le llamo, de parte de quién le llamo yo, y la razón que le digo, mire, le llamo porque estamos, hemos visto que usted está interesado, usted cumple con todos los perfiles, y estamos agradecidos, bla, 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 puras ventas, puras ventas, pero regresemos, porque no los quiero saber, sacar, pero a mí me interesa, que ustedes conozcan esto, porque esto es, creo que en otros módulos, o en otras secciones, cuando ustedes vuelvan a inscribir, vamos a ver esas partes, puras ventas, que es interesantísimo, porque tengo 35 años, de andar en esto, y algo he aprendido, tanto teórico, como práctico, sobre todo, verdad, entonces, eso les digo, entonces, pero la mayor desventaja, que yo encuentro, yo personalmente, y en base a la experiencia, del sistema, de email marketing, y se puede, soslayar, o, o, sobrepasar, o arreglar, es que, yo debo pedir un permiso, así como me lo piden las cookies, o como aquel que les comenté ayer, de que me dijo, mira, queremos tu correo electrónico, no me anduvieron diciendo las cookies, no, queremos tu correo electrónico, para que entres al mundo digital, con nosotros, ta, 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 a mí me pareció fantástico, ¿verdad? Entonces, si nosotros, echamos manos de una base, de datos, el porcentaje de rebote, o, que se den de baja, es altísimo, y hemos invertido por gusto, entonces, por eso les digo, y ojo con esta palabra, con estas dos palabras, inteligencia comercial, hice un análisis, y un comparativo, bien, bastante bobo, o tonto, de que lo comparé, con el cordón umbilical, de la madre, con su niño, ¿sí? Con su feto, entonces, eso es lo que, la inteligencia comercial es eso, mantiene la relación con nuestro cliente, ¿sí? Entonces, nunca debemos de perderlo, y la inteligencia comercial va, por conocer a nuestro cliente, quién es, qué hace, qué le gusta, qué no le gusta, qué equipo de la liga mayor le gusta, a quién le va, en España, o cosas generales, ¿verdad? Entonces, que uno debe de conocer, eso lo que hace es, acercar a mi cliente, yo conozco el perfil del cliente, entonces, cuando yo ya tengo todo eso, y es mi cliente, yo le llamo, y le digo que si le puedo enviar comunicación, o si me permite, pero ya son mis clientes, ya son mis clientes, entonces, yo, cuando ya tengo una cantidad de clientes, exagerada, yo cuando era vendedor, llegué a un momento, que tenía como 500 clientes, y los clasificaba, en ABC, y Deno, y tenía mi VIP, y aplicaba el 80-20, de Pareto, que después, en esos momentos, se lo voy a explicar, porque es pura ventas, es administración de tiempo en ventas, entonces, regresando ya a esto, hay que tener una base de datos, por eso, yo no recomiendo, de inmediato, hacer, una campaña de email marketing, ok, entonces, esto ya lo tenemos, que hay que sumar nuevos, nuevos contactos, porque hay, unos se dan de baja, otros les llegan a spam, y otros no están interesados, en nuestro producto, y además, la cartera de clientes, tiene que ir creciendo, y aquí está, lo que estábamos hablando, que no funciona, la base de datos, comprados, porque ya, ya explicamos, bastante, de qué se trata, y no podemos tener, un control total, sobre cuántos mensajes, se detectan, como spam, o no deseados, verdad, en el caso, nosotros lo mandemos, pero si podemos, echar mano, a diversas plataformas, que son gratuitas, que me van a dar, este tipo de métricas, esas son básicamente, porque yo dejé, en blanco, y sobre todo, hay que pedir permiso, y obtener, buenas direcciones, y buenos contactos, para que, en la tasa, de aceptación, y de apertura, de los, y de click, de los, de los email, sean, sean altas, verdad, y consiga leads, negocios, o que lo lleve, a través de un embudo, de transformación, o de conversión, a ventas, esto lo vimos ayer, verdad, y estábamos hablando, también, con lo que ustedes decían, como hay diferentes tipos, de, de, de emails, verdad, entonces, bueno, esto, ya el newsletter, ya lo vimos, los promocionales, va para nuestros clientes, o para cualquier cliente, inclusive aquí, podría, podría funcionar, una base de datos, ¿por qué? porque estamos promoviendo, un producto, una nueva empresa, o un nuevo, servicio, lo que sea, y le va a todo el mundo, verdad, entonces, lo importante, es tener una métrica, ahí, de cuántos, los han abierto, y eso que nos llega a nosotros, esa información, nos llega, y nosotros podemos, establecer, una comunicación, ya más frecuente, o más interesante, con ellos, verdad, los emails, estacionales, recuerda, que hablamos, de que aquí, en nuestro país, nuestra economía, está dividida, en tres grandes momentos, ya, entonces, aunque está mayo, verdad, el día de la madre, que, por ejemplo, Pollo Campero, hace, dentro de su, de su cuota, de ventas del año, hace más del 40%, solo en el día de la madre, verdad, en sus tiendas, en sus tiendas, entonces, le dije, de que aquí, estamos, identificados, semana santa, agosto, y navidad, ahí hay productos, que, esos son los tres, o los productos escolares, por ejemplo, que son el inicio, de la, de la, de la campaña escolar, o de la, que va a iniciar, el tiempo de estudio, de los jóvenes, ahí, yo, porque era gerente, de marca, de Escribe, cuadernos de Escribe, y también llevaba, en otra empresa, cuando me fui de, de, de Gillette, que en Gillette, llevaba, el guppy famoso, un corrector, y la línea, la línea, este, eh, es, el cuadernos de Escribe, y el otro era, la línea de Gillette, el kilométrico, Parker, Papermates, toda esa yo la llevaba, entonces, yo hacía mucha publicidad, promocional, en el, por ejemplo, y, y además, visibilidad, de marca, branding, y todo eso, lo hacía justo antes de que comenzara la, las, las clases, ¿verdad? Estos son estacionales, por ejemplo, un hotel, o, estas empresas que se dedican a vender licor, hacen unas tremendas campañas para, para la, para, tanto para Semana Santa, como para Navidad, y, principalmente, para, para, este, en agosto, cuando la gente se va a, 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 a pagar, ¿verdad? Por ejemplo, Semana Santa, ustedes miran un montón de, de empresas haciendo publicidad, email marketing y todo, promociones y todo lo demás, eh, de los bloqueadores solares y todo eso, pero bueno, continuemos. el de bienvenida a los clubes campestres, el club salvadoreño, todos estos que le dan la bienvenida, y hablamos ayer bastante, sobre lo, ¿verdad? Sobre el, ok, para clientes inactivos, cuando ya vimos que nos han cerrado la puerta, y queremos cuentearlos para que se vengan de regreso, y como ya tenemos un historial, debemos de ver qué tipo de, de, de emails tenemos que enviarles, para que no nos vayan a volver a cerrar la puerta, o que un, un email tan chueco, con un contenido tan chueco, que esto, para peor, van a decir, pum, y además ya ni siquiera solo me cierro, sino que empiezo a contar a un montón de gente, y ese es el efecto dominó que se da, el boca a boca famoso, que es negativo, dependiendo, puede ser positivo, ¿verdad? Y la automatización de emails, bueno, para el e-commerce es para, para los negocios en línea, ¿verdad? Por ejemplo, el marketplace de Facebook, ahí está, y la automatización de emails, bien, estos, lo dejamos pendiente ayer, consejos para campañas de email marketing exitosos, primero, utilicemos una, una solución de emails, de emails, ¿verdad? De email marketing, denme un segundo, voy a, denme un momentito, por favor, quiero hacerle un poco más pequeño esto, pero no me da, bueno, bueno, entonces, una solución, es una plataforma, o una empresa que nos da, ese servicio, o nosotros mismos, tenemos como intranet, como un, como un email marketing interno, podemos desarrollarlo, pero necesitamos el apoyo de un técnico, o de un especialista, o de alguien dentro de la empresa, que haya trabajado ya, haciendo, este trabajo en otra empresa, para que nos monte un sistema, que sea, que tenga una solución idónea para nosotros, ¿verdad? por ejemplo, tomando impresas repuestos, o la casa del repuesto, o super repuestos, ellos, cuando tienen poder económico, pueden contratar a alguien que sea especialista, y les desarrolle un, una solución ad hoc, o sea, adecuada para ellos, ¿ya? Esto es lo que hace ratito les decía, recolecta correos electrónicos legalmente, esto quiere decir, que yo le pido permiso, a la persona, al destinatario, que va a ser, de que me permita, pues, que yo le envíe, eh, información, a través de un email marketing, y esto lo hacen, como dije antes, a través de, cuando me dicen, mira, utilizamos cookies, ¿verdad? o me piden, por ejemplo, cuando yo despliego una, una página web, o un artículo, o algo, este, cualquier página web, entonces, y ahí me dice, inmediatamente me pide, el correo electrónico, ahí me lo pide, para que yo pueda acceder, a lo que yo ando buscando, esta es una manera, de pedirlo legalmente, entonces, las personas que, dimos nuestros datos, ya sea número de teléfono, nombre, apellido, y el correo electrónico, cuando recibamos la información, lo primero que hacen, en el primer, correo electrónico, y aún siguen, después, este correo te ha llegado, porque está suscrito, a ta ta ta, ta ta ta, y ahí está todo, los puntos leal, por ejemplo, leal, de leal, de lealtad, de Texaco, por ejemplo, ¿verdad? puede ser uno, estos, ahora ya la Puma, y la Uno, también ya tienen algo similar, donde, me regalan puntos, y los puedo cambiar, por combustible, y otras cosas, y esos son planes, de la ta que se genera, y ahí me están llegando, correos electrónicos, luego, tenemos que segmentar, los contactos, ok, podemos hacer que, puedo filtrar, tomando la casa de repuesto, o super repuesto, o impresa, ok, yo veo cuáles son mecánicos, y cuáles son clientes, que me han comprado, independientemente, yo filtro, y el tipo de promoción, que yo le voy a mandar, a los dueños de taller, mecánico, automotriz, es diferente, a la que le mando, a un cliente eventual, como yo, por ejemplo, que estoy acostumbrado, a postear precios, a comparar precios, y le digo al mecánico, mira, tú esto, porque yo sé, que a los mecánicos, les dan un descuento, adicional, sobre lo que facturan ellos, entonces, son diferentes, ahí estoy segmentando, no es lo mismo, mandarle una comunicación, a los hombres, que a las mujeres, les dije yo, por ejemplo, yo tengo que ver, si yo le voy a mandar, a jovencitas, de 18 años, de 15 años, algo así, si me lo permiten, verdad, porque también, podemos evitar, multas, pero no la voy a mandar, de hijos, aunque en nuestro país, hay jovencitas, antes más que todo, que ya tienen hijos, pero lo normal, o el grueso, de la población femenina, que tienen hijos, está arriba, de los 20, 21, 25 años, verdad, entonces, todo eso es cuestión, de cómo vamos, a segmentar, y aquí habla, de psicosociales, sociales, psicométricas, habla de, de estatus, y de todo eso, verdad, entonces, el contenido, va a ser personalizado, dirigido a la persona, que realmente, nosotros queremos, verdad, dentro de los, de los consejos, para acampar, o sugerencias, más que todo, verdad, mejorar la capacidad, de entrega, por supuesto, que no, que tengamos un buen hardware, que me permita, pues la salida, que sea bastante, rápida, y que alguien, que por ejemplo, le llega un email, y no lo ha abierto todavía, porque tenemos un problema, esa podría ser, uno, uno de los, de los impases, que tenemos ahí, esto, de crear un diseño, bonito y profesional, obviamente, bonito, no quiere decir, que sea profesional, verdad, entonces, porque, puede ser muy bonito, que le puedo decir, un diseño, de un enfermo, por ejemplo, pero no es profesional, si, a menos que, yo lo se lo esté mandando, alguien de, a un profesional de la salud, entonces, o que sea un, un este, así como hay un blog, o que sea un, un mensaje, que esté mandando, por ejemplo, a todos los médicos internistas, o a los odontólogos, o a los ginecólogos, la nueva, la nueva enfermedad, o la cura para la enfermedad, y yo le plasmo, cuál es la enfermedad, o sea, una enfermedad, aunque sea digital, no, no se va a ver bonita, la puedo retocar, pero, pero eso no es bonito, pero sí es profesional, entonces, son cosas que hay que ver, porque, algo puede ser bonito para mí, pero puede ser feo para otra persona, o sea, hay que ver cuál es el target, como alguien de ustedes dijo, que es, cuál es el perfil de las personas, a quienes nos estamos dirigiendo, porque, por ejemplo, no me voy a dirigir, de igual forma, en un segmento, construcción, a los albañiles, que han sido formados, así, prácticamente, que dirigirme a los arquitectos, o inclusive, dirigirme a los ingenieros, son maneras diferentes, de dirigirme a ellos, aunque sea un mismo producto, de acuerdo, entonces, eso es, hay que diferenciar, hay que segmentar, y hay que, crear diseños profesionales, para cada quien, y, personalizarlos, ¿verdad? Bien, aquí habla de que, esta personalización, claro, a todos nos gusta, porque, qué tal si le llega un mensaje, con contenido, que va dirigido, a los albañiles, y ojo, no estoy diciendo, nada, no quiero que se entienda, de que yo estoy como, como que estoy viendo, de menos a los albañiles, no es eso, esto es, bien profesional, bien enfocado, es como que yo le diga, que yo les mando, información, a las amas de casa, o se las mando, a las profesionales, o se las mando, a la persona, que nos ayuda, en los, en los quehaceres de la casa, ¿verdad? Yo, no quiero que se entienda, de que estoy poniendo, de menos, ¿verdad? A las personas, ¿verdad? No, estoy diciendo, cuál es el objetivo, que debe de perseguir, cuando yo estoy tratando, de comunicarme, de la manera, más adecuada, más clara, y, resolverle los problemas, o las dudas, que un, un target, tiene para mí, entonces, debo de ser, bien enfocado, ¿verdad? Entonces, yo puedo personalizar, mis, mis, mis emails, por ejemplo, es tan agradable, ahora, tan fácil que es, saber cuándo es la fecha de cumpleaños, de las personas, yo les puedo mandar, o si yo conozco a mi cliente, y tengo, tengo inteligencia comercial, bien desarrollada, y bien establecida, puedo ver cuántos hijos tiene, o inclusive, podría saber, las edades de sus hijos, y mandarles a cada uno, ya, en la fecha, imagínese usted, yo tengo tres hijos, y me mandan a alguien chiquitito, del más pequeño, una felicitación, o envían algo, o un regalo, algo así, el niño viene, papá, mira, me vino esto, y yo veo, hey, la casa del repuesto, ¿cómo muestra este yo? Especial, pues, súper especial, con un poco de inteligencia comercial, que teníamos, en la empresa, seguimos con algunas conclusiones, ya, para ir casi que finalizando, sí, consejos para campaña, consejos, más bien son sugerencias, oye, consejos, pero, llegando a algunas conclusiones, de todo esto, ahora que sabemos, que es el email marketing, y cómo nos puede beneficiar, para impulsar nuestro negocio, o alguno de ustedes, tiene duda todavía, no, pregunto, no, verdad, quién más, dije no, o quién más, dice sí, tiene dudas, perdón, escuché la pregunta, se cortó, ah, vaya, vaya, el vita, dice, aquí estamos, que algunas conclusiones, a las que hemos llevado, después de esta presentación, que es primera vez, que las estoy planteando, porque es tan interesante esto, dice, ahora que sabemos, qué es el, el email marketing, y cómo nos puede beneficiar, para impulsar nuestro negocio, verdad, sabemos todos, la pregunta es, si estamos claros, si sabemos que es un email marketing, cómo nos puede beneficiar, o existen dudas todavía, esa es, Albita, la pregunta, muchas gracias, sí, ya, 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 tengo más claro, tengo más claro los conceptos, ok, perfecto, alguien más, me interesa saber si hay alguien que no, que no comprenda todavía, no hay, no hay problema, aquí, estamos para, plantearlo de maneras diferentes, realmente está claro, porque, ok, nosotros nos podemos dar cuenta, de que, vaya, un ejemplo, todo lo que nos hemos suscrito, a, a este, tipo de contenido, hemos dado nuestros correos electrónicos, que en Quintamón, nos van a mandar, invitaciones, para otro tipo de, de información, o capacitaciones, o fórum, entonces, va a llegar por medio de correo electrónico, prácticamente, la misma, la misma empresa, que nos está ayudando a dar la capacitación, no va a tomar en cuenta, para crear este tipo de contenido, exacto, si de repente puede ser, de que vayamos con otras herramientas, que, digitales, de repente, que quieran que entremos en, en, en ventas, por ejemplo, netas, pura venta, que hay un montón de gente, que quiere saber, que quiere ventas, pues, verdad, porque todo el mundo quiere vender más, nadie quiere vender menos, entonces, verdad, ok, continuamos entonces, muy bien, ahora que ya sabemos esto, qué es lo que sigue, cuál es el siguiente paso, debemos de elegir una herramienta, de email marketing, adecuada, entonces, para poder elegir, no obstante, todo lo que hemos hablado, y que les va a quedar aquí, de hecho, les voy a volver a mandar esta, esta presentación, porque la he modificado, verdad, con algunos contenidos adicionales, que me parecieron que son importantes, e interesantes, que lo conozcamos, entonces, lo que sigue es eso, buscar una muy buena herramienta, y dentro de las herramientas, al final, ahí les dejo algunas, la mayoría tienen, tienen, aplicaciones, de email marketing, que son gratuitas, el costo, para nosotros, para cualquiera, es entregarles nuestra base de datos, porque ellos van fortaleciendo, y ampliando, la base de datos, y sobre todo, se las damos ya filtradas, porque, que por ejemplo, si yo estoy en el negocio, de las frutas, yo le voy a entregar, a mi cliente, por tal, de que me dé el servicio gratuito, de email marketing, que me envíe 500, o mil mensuales, o diarios, 10 mil al mes, tengo que entregarle, mi base de datos, y si mi base de datos, está compuesta, por 10 mil clientes, ¿qué clase de clientes, tengo yo ahí? Clientes que compran fruta, no clientes que compran repuestos, ¿verdad? Que ellos, puede ser que compran repuestos, sí, puede ser, o que de repente, sea un usuario de, de celulares, o de lentes, o de lo que sea, sí, puede ser, pero yo ya se lo he filtrado, porque una venta de frutas, una empresa que se dedica, a comercializar frutas, le está entregando una base de datos, para que le mande, esas son las herramientas ideales, entonces, para ello, debemos de considerar, las ventajas de contar con un software, dedicado para administrar correos electrónicos, es tan importante, y en la medida que vayamos creciendo, en la empresa, ¿verdad? En las empresas, tenemos que contar con software adecuados, para poder tener, una muy buena administración, de los emails, que estamos enviando, y sobre todo, sobre todo, tener, muy buenas métricas, de cuál es el resultado, de esos emails, enviados, a nuestros prospectos, o leads, o a nuestros clientes establecidos, o sobre todo, a los que perdimos, porque si los hemos perdido, es porque hemos sido incapaces, no nos gusta la palabra, pero es porque hemos sido incapaces, de poderlos sostener, porque de esos que están perdidos, o inactivos, créanme que es un 5, o un 10%, que se han ido por precio, y otros 10, 15, 20%, se han ido, por falta de servicio nuestro, pero todavía nos queda, un 80%, o un 70%, de esos que están perdidos, que los podemos recuperar, y debemos de ser hábiles, para traerlos de regreso, a través de un, herramienta, tan excelente, como es el email marketing, bien, las plataformas, de marketing, por carros electrónicos, que hacen, pues nos garantizan, que los emails, van a llegar, a los destinatarios, correctos, en el momento adecuado, en el momento que, lo necesitan, probablemente, esto es SEO, lo que les he dicho, en el caso del, van a ir, a los destinatarios, correctos, y si los astros, se alinean, como sucede, en algunos momentos, va a llegar, en el momento justo, lo que si nos garantizan, estas plataformas, es, que van a llegar, exactamente, ya estando, en el, en el, en el buzón de entrada, de las personas, o en sus dispositivos, ahí ya va a depender, de la habilidad, o del contenido, o de lo interesante, o del buen, diseño, que tengamos, o que nos permitan, las plantillas, que están utilizando, esta gente, para que, el, la tasa de rebote, no sea, tan alta, ya, en cambio, el, 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 el open, o el de apertura, que sea, excelente, ¿verdad? Además de todo lo anterior, que nos ofrecen, estas plataformas, ¿verdad? Bueno, ahí dice que, no solo me permite, administrar, a mis suscriptores, o a las personas, que se han suscrito, o que tenemos, de electrónico, sino que también, nos permite diseñar, emails, que sean fáciles, diagramar, gracias a las plantillas, prediseñadas, pero ojo, no es que vamos a agarrar, la plantilla prediseñada, y la vamos a meter, lo que sea, le vamos a poner, poner el contenido, que es idóneo, adecuado, al segmento, que yo estoy atendiendo, si yo tengo, diferentes segmentos, o diferentes productos, como suceden, con grupos de empresas, entonces, o una empresa, que, que tiene, productos complementarios, o productos diferentes, vamos a tener, una base de datos, para cada uno, de los productos, que tenemos, y probablemente, se entrecrucen, y podamos, filtrar, alguna información, que me sirva para ambos, pero nunca va a ser lo mismo, de acuerdo, entonces, además de lo anterior, que nos permite, ojo, rastrear los resultados, de las campañas, de email marketing, de email marketing, rastrearlos, verdad, o sea, seguirles la pista, ya, entonces, es decir, que nosotros, podemos ver, que correos electrónicos, tuvieron más éxito, más, porque siempre tienen éxito, pero, cuáles han tenido, más éxito, y obtener, más información, sobre la audiencia, gracias a las, tasas de apertura, y a las tasas de clics, que ya les había hablado, finalmente, y lo más importante, de un software, de email marketing, es que ahorra, mucho, 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 muchísimo tiempo, porque hacerlo, a lo pica piedra, y estar enviando, un correo electrónico, por cada uno, uff, eso solamente, yo si soy vendedor, y, 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 me han dicho, mira, fíjate que este es un nuevo producto, y, comunicárselo a tus clientes, depende de la cantidad de clientes que tengo, pero un vendedor, no va a tener, mil clientes, por ejemplo, es, es algo loco, pues, o sea, es una mala administración de ventas, cuando un, cuando un vendedor, tiene mil clientes, y dependiendo del tamaño, yo llegué a un momento, en que tenía 10 clientes, y es, con eso vendía, como 40 mil dólares, 50 mil, creo que era mi cubota mensual, entonces, pero estamos hablando, del Banco Central de Reserva, del Banco Cucaclan, y así clientes muy especiales, y hay una segmentación de clientes, y hay una segmentación de email, para mandarlos a ese tipo de clientes, no es así nomás, ¿verdad? ¿Preguntas chicos y chicas, jóvenes, ladies, and gentlemen? Ok, continuemos entonces, vamos a la once, siguiendo con las conclusiones, entonces, arriba, las plataformas nos dan esto, y nos dan mucho ahorro de tiempo, entonces, siguiendo con las conclusiones, si sabemos que existen muchas herramientas, para tener una buena plataforma, de email marketing, y poder llegar correctamente, a las personas, entonces, para tomar esa decisión, que sea informada, y relevante para mi negocio, o sea, que sea informada, y coma, relevante, no es irrelevante, de que no es relevante, que sea relevante, e informada, para mi negocio, para los efectos míos, entonces, aquí les dejo unas preguntas, que ustedes se pueden hacer, en el momento, que estén tomando la decisión, por ejemplo, ¿cuántos contactos tengo, y cuántos planeo, tener en un año, esto es puras ventas, hay una tasa de crecimiento, de la cartera de clientes, y hay fórmulas, y hay formas de hacerlo, pero no es el punto ahora, pero quiero que lo sepan, por eso tiene mucho que ver, estas preguntas que les hago, ¿cuántos contactos tienes, y cuántos planeos, o presupuestas, tener en un año, para que así, por la pregunta que hicieron al inicio, ¿vale o no la pena, tener, una plataforma, o una estrategia, de marketing digital, a través de un email marketing, cuando yo estoy iniciando, no, no, puede ser que yo esté equivocado, para mí, no, hay otras formas de crecer, bien, y ya las hablamos, ¿cuántos correos electrónicos, planeas enviar en un año? Imagínense, ¿por qué en un año? Porque yo después, lo voy dividiendo, por meses, y después, por semanas, y después por días, cuando, así se hacen las cuotas, de ventas, así se hacen las cuotas, de envío, de los emails, porque me permite, estar viendo, la eficiencia, o efectividad, que tienen mis emails, o no la tienen, ¿verdad? Y recordar, o preguntarnos, que siempre hay una solución, y soporte, a un cliente, en nuestro idioma, ¿verdad? Ahora, si hablamos otro idioma, pues también, debemos de, ver, de que, no solo es un, un traductor, que, que se equivoca, sino que utilizar, las palabras, que corresponden, a los idiomas, en los cuales me estoy, eh, tratando de comunicar. Entonces, ojo, final, no tener, una estrategia de marketing, por correo electrónico, significa perder contacto directo, con los clientes, en un embudo de ventas, el embudo de ventas, es cuando alguien, entra a mi líder, y entra en una interacción, conmigo, ahí se hace el embudo, y por eso es un embudo, ¿verdad? Un funnel, que se va haciendo, más angostito, porque al final, cien miran, mi comunicación, pero de esos diez, o uno quizás, se convierte en un, en un cliente, ¿ya? Del ir pasa a un cliente, o, el promedio, o la tasa de conversión, depende de la eficiencia, que tengamos una vez ya, a entrar en comunicación, con nosotros. Entonces, no tenerlo, significa perder contacto directo, el cordón umbilical, recuerdes, y la oportunidad, de fortalecer lazos, con suscriptores, se trata entonces, de un canal, que aporta contenido, de valor, y que ofrece, grandes posibilidades, para alcanzar, los KPIs, de una empresa, los KPIs, son los, que, son los factores de, son las llaves, de crecimiento, y de, sí, llaves de crecimiento, de las, de, o los puntos, importantes, que yo quiero desarrollar, dentro de mi empresa. ¿Sí? Bien. Y, después de las conclusiones, estas son algunas, eh, algunas plataformas, o herramientas, de email, de email marketing, gratis, inclusive, MailChimp, tiene su, línea gratis, tiene su, su aplicación gratis. Entonces, para elegir, tenemos estas ocho, aquí, escritas, que son las primeras, dentro de las primeras, hay un top ten, que no tengo las otras diez, pero aquí tienen quince, me parece, cuatro, ocho, no, dieciséis, tienen aquí, ah no, quince, porque hay tres aquí, cuatro por tres, doce, dos, quince, ok, entonces, aquí tienen ustedes, para que, se den gusto, buscando, dentro de ellos, cuáles son las que, y ojo, cada una de ellas, cuando ustedes ingresan, a, a sus páginas web, de cada uno de ellos, van a, van a ver cuáles son las características, que ellos tienen, y cuáles son los beneficios, que le ofrece, que le aporta, y algunos beneficios, que aporta, alguno de ellos, probablemente no lo sea, para su, empresa, ya, entonces, por eso se va otro, por eso dice, hay que pensar bien, verdad, hay que informarnos bien, antes de tomar una decisión, que después nos podamos arrepentir, y ya para finalizar, para finalizar, algo que me interesa, que tengamos claro, porque todo es comunicación, verdad, que es comunicación, comunicación, es el proceso, por medio del cual, se transmite información, de un ente a otro, ojo, decimos un ente, un ente es una persona, ya sea natural, o jurídica, es un ente, ya, entonces, hay un intercambio, de sentimientos, opiniones, y todo, lo que tenga que ver, con la comunicación, o con el traslado, de información, y aquí, eso es lo que estamos haciendo, trasladando información, de una persona, natural o jurídica, a otra persona, natural o jurídica, ya, si alguna persona, tiene una duda, que es una persona jurídica, pues, son las empresas, una persona jurídica, nace, nace de la unión, de una, de dos o más, personas, que se unen, para formar, una sociedad, una sociedad anónima, una sociedad en comandita simple, una sociedad, individual, colectiva, lo que quieran, ya, entonces, varias personas, forman una empresa, y nombran a un representante, ya, esas, esas personas, que han formado, esas personas naturales, que han formado, una persona jurídica, ya, tiene, le ponen un nombre, ustedes ven, si man ese, se ve, y aquí, hay, hay una, hay una diferencia, también, en los nombres, porque está la razón social, y está el nombre comercial, el nombre comercial, por ejemplo, perdón, en este momento, eh, inglés, corporativo, la razón social es, eh, Regal, International, eh, incorporado, Regal International Corporation, entonces, esa es, la razón social, pero el nombre comercial, es inglés corporativo, es como me conocen a mí, y ahí tenemos un montón de ejemplos, ¿verdad? Bien, continuemos, con esto, y entonces, ¿cuáles son las funciones? Bueno, es indispensable para informar, para comunicar, para enviar información, persuadir, motivar, regular, y expresar emociones en cualquier contexto, como en el lugar de trabajo, por ejemplo, ¿verdad? donde garantiza que no existan malos entendidos, entre las personas, y facilita la retroalimentación, o feedback, ojo, aquí habla del, del lugar de trabajo, pero también habla de mis clientes, que evitemos, con un buen email marketing, una mala interpretación, porque cometemos el error, digamos, el error, de que no somos claros, en transferir la información, ¿por qué? porque deducimos, o pensamos, que mi cliente, va a pensar igual que yo, y no es cierto, yo debo ser claro con mi cliente, ¿ya? Entonces, la figura de la comunicación es, que hay un emisor, hay un emisor, y hay un receptor, del emisor, al receptor, hay un mensaje, hay una codificación, codificación, es la forma de cómo, nosotros nos estamos comunicando, ¿verdad? ¿Cuáles son, la terminología, con la que nosotros, nos comunicamos con, el receptor, y aquí pueden cambiar los papeles, porque el receptor, puede convertirse, en un emisor, en un momento determinado, de interacción, de interacción, ¿verdad? ¿Y el canal cuál es? Bueno, el canal es, cualquier medio, que yo utilizo, para hacer llegar, ese mensaje, del emisor, al receptor, y ahí puede ser, un teléfono digital, un móvil, un smartphone, puede ser una carta, puede ser un email marketing, puede ser, todo, un medio escrito, ese es el medio, ¿verdad? Por ejemplo, si yo estoy mandando anuncios, por la televisión, el medio es la televisión, si yo mando una carta, todavía, o una tarjeta navideña, así no, no digital, sino física, ese es el medio, el papel, y así sucesivamente, ¿verdad? Así es que, mis estimados, los invito a que, a que, respondan el, 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 el laboratorio, háganlo ahora, o mañana, yo ya lo, ya lo vi, está tranquilo, si tienen alguna duda, googleen las cuestiones, o vénganse al contenido, y leanlo más, ¿verdad? en este momento, dejo de compartir, a menos que haya alguna pregunta, de parte de ustedes, todo está claro, licenciado, ok, dejo de compartir, ok, bueno, llegamos a la segunda semana, ni la hemos sentido, espero que, haya sido interesante, para ustedes, que no haya sido aburrido, ¿verdad? trato de que no sean aburridas, mis clases, así es que, eh, en eso estamos, bueno, entonces, feliz noche, para, para todos los participantes, para todas las personas participantes, eh, les veo, gracias, gracias Rogelio, eh, gracias Teresita, lo veo la, el lunes primero Dios, cuídense, que estén bien, y muchas bendiciones para ustedes, en este fin de semana, Buenas noches, gracias, buenas noches, buenas noches, que descansen, que descansen también, chao, buenas noches, gracias, gracias,